el canciller venezolano dijo que canadá sigue las órdenes intervencionistas de los estados unidos y lo denuncian duramente por defender al presidente encargado de venezuela juan guaidó el gobierno de canadá le dice a nicolás maduro que pare las agresiones contra la asamblea nacional a n jorge arreaza asegura que canadá recibió instrucciones de la casa blanca para defender al líder opositor y esto asusta mucho al jefe chavista nicolás moros ya que piensa que washington puede enviarle a la otan para sacarlo del poder ellos saben de qué es capaz el gobierno de donald trump jorge se refirió a las declaraciones del canadiense francois filipe quien declaró su leal y fiel apoyo al presidente interino guaidó y le pidió a maduro moros que no se meta con el protegido de trump y otros opositores el canciller también señaló que la fallida operación guedeón el 3 de mayo tenían como líder a un canadiense estadounidense y aseveró que el gobierno de canadá no mostró nada de preocupación o arrepentimiento por el fallido intento de sacar a patadas del palacio presidencial de miraflores al jefe de los chavistas moros y llevárselo hacia territorio estadounidense que muy pronto le estarán enviando otros grupos más preparados para que atrapen por fin al mandatario venezolano derrocando lo duro y quedándose maría corina como presidenta del país caribeño y y